¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual antes de empezar la intro, me dejó el pelo así, simplemente os voy a pedir un poquito de apoyo, ya que como sabréis estos días estoy editando bastante los vídeos, también me está echando un cable un editor, y nada, simplemente mencionaros que si os está gustando este formato de vídeos, que me lo dejéis en comentarios, que ayudéis un poquito compartiendo el vídeo, siempre comentándolo, ¿vale? YouTube tiene un algoritmo de, mejor no digo nada, bueno, un algoritmo de que, pues, recomienda los vídeos que más comentarios tienen, así que como si me queréis poner lo que habéis comido en el día de hoy, en, bueno, en este vídeo y en los futuros, la verdad es que siempre que pongáis comentarios vais a ayudar, y por supuesto, pues ya sabéis, like y todo este tipo de cosas. Así que nada, os dejo con el vídeo, recordad que tenéis mis links de redes sociales abajo en la descripción, os dejo con la intro de Twitch, que también como siempre ya sabéis que estoy en Twitch, y os dejo por supuesto con el vídeo. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, estamos todos los días en directo en Twitch, recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción, para que no os perdáis ningún directo. Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram, así que me podéis seguir, y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción. Haciendo cosas de B-Gin, en piedra. Y él está en las traseras, está en el pingüe, está en el pingüe, se metió a él, él es largo. No, 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 no. Hay el smoke aquí en... Necesitamos la piña, no hay piña. He muerto el de abajo. Vamos a matar, yo. Espera, bajo yo. Bajo yo. ¿Mejor con o sin vibración? ¿El mando? Dice que es mejor sin, pero vamos, tampoco es una cosa que... Si hablas de mis manos, mejor con vibración. ¿Cómo vas? Vamos a hacer el spot este de mierda. Se usa más o menos como todos los personajes de disparas, ¿vale? ¿Qué botón? Eso es. Se te oye muy mal. Ya me lo supone mucho. Ah, vale. No estamos repitiendo. Sí, por... No. Qué buena baiteada tú. ¿Lo ha baiteado? De puta madre, macho. Uy, uy, escucho cosas raras aquí. Sí, sí, sí. El Goyo piqueando puertas, súper agresivo. Uy, de lo que me dio. A mí me la vas a liar. Venga, va. Va. Va para estar. Ya, perro. Vale, no han roto la cámara de rampa de coches. Las Miguel te va a buscar. Sí, la tengo aquí. Solo ha pegado a mí. ¡Eh! Te la robé. Pero de carajo, eh. Viene otro, viene otro, viene otro de la aduana. Súbete, súbete rápido, si puede. No, no, no puedes, no puedes. Hay uno en la puerta doble de aduanas. Eh, hola. Hola. Caracola. ¿Qué hay? No. Eh, pasillo. Lo utilizo ahora en la puerta, yo creo. Sí, en la puerta. Está ahí pegado, eh. Ya entra. Ya entra. ¿Ha entrado? Está uno de vida. Qué fuso. Uno de vida literal. Sí. Ya está. Real. Qué falso, tío. Uh, te la gastes, David. Tengo un bridge, eh. Tengo un... Cuarto el de bridge. Ay, perdón. ¿Qué coño? Perdón, perdón, David. Me he quedado rayado. ¿Por qué me estoy esperando? Vale. Vale, Miguel. La tienes en... cuadrado. Cuadrado. Se pira. Se pira para... Escadera de piedra. Pasillo. Pasillo. Está en el larga. El es larga. Desde abajo le dasme igual. En el ping 1 está. Se mete offy. Puerta ping 1. La maraca. Tiene sedax. Tengo a lo que quiero. No puede ser, tío. No tiene el defu. El defu está en... Estaba low. Super low. Qué cojones, tío. Estaba muy low. Estaba muy low. Estaba muy low. Estaba muy low. No, solo a ver, tío. Es que sea... Eh, al otro. Eh, al otro. De la... De la... ¿Cuál era? ¿La MLG o...? La MLG, sí, sí. La MLE. Dile, with your arrow, bro. Eh, faltan las hatch, gente. Si la reforcé, o ahí la otra día. Pues hola, te he dejado encerrado. Sí, sí, sí. Pero es que va a ser súper worth it. Porque se van a pensar... Es que, a ver. Es que esto funciona. Sí. Joder. Muerta, IQ. Parece que el traque es loco. Te lo juro, eh. Me haría mazo que eso estuviese abierto. Y yo me mataría a bricheros de aquí. Me igual detrás, creo, eh. O... Todavía está medio de la ventana. Puerta, mi igual. Puerta, mi igual. Las, las... Ya, en puerta. Tienes dos, mi igual. Tienes dos de frente, eh. Las las tenis encuadrado y hay más gente de mentiración. Que suelito, que suelito. Tienes dos, tiene dos. Eres un minibuyo, tío. Eres un minibuyo, tío. Eres un minibuyo, que te cae, tío. Con spots de mierda ¡Suscríbete al canal!